El otro día veíamos cómo surgían las primeras iglesias hasta la legalización del cristianismo con Constantino y el heredito de Mirá en el 313 y hoy vamos a ver, no sé si vamos a llegar hasta el final, pero bueno, la intención es ver los primeros grandes templos de Roma y Jerusalén que se construyen en la época de Constantino y luego llegar hasta Bizancio, hasta algunas de las grandes representativas de Bizancio que se conservan. Bueno, lo primero que vamos a ver es, lógicamente, San Pedro del Vaticano, con la legalización del cristianismo aparece otro tipo de construcciones, además de la basílica que veíamos, pues ahora, si antes se rendía, bueno, se rendía veneración, se veneraban las reliquias de los mártires en las catacumbas, ahora se erigen edificios alrededor del lugar donde están enterrados los mártires, con el cristianismo ya como religión de mal en el imperio. El primer lugar donde se va a construir una de estas grandes edificaciones va a ser precisamente en torno a la tumba de San Pedro. Y estas construcciones lo que se denomina martiria, es decir, que están creadas en torno a los restos de un mártir. En este caso, lo que se hace es colocar o dejar la parte de la cabecera de la basílica reservada para la tumba del mártir, como en ese caso en la cabecera estarían los restos de San Pedro, y luego después se construye lo que sería una estructura de tipo basílica para acompañar la veneración de las reliquias, que es lo que sucede en el caso de San Pedro. El problema es que la basílica original de San Pedro no se conserva tal y como se construyó entonces. Lo que tenemos ahora son modificaciones que empezaron ya en el siglo XVI y que se extienden hasta el XVII, es realmente lo que nos queda ahora mismo. Pero la original se comenzó en el 320 y se terminó en el 337, justo el año de la muerte del emperador Constantino. Lo que sí están ahí son los restos de San Pedro y lo que se añade a la estructura basílica normal es un espacio que anteriormente no existía, que es el espacio que está colocado justo en frente de la exceda, que es ese semicírculo, y el espacio basílico, que es lo que se denomina transepto, que es lo que luego de nosotros va a generar la forma de planta de cruz latina con el paso del tiempo. Este transepto era el espacio por el cual los peregrinos podrían pasar con espacio suficiente para poder venerar las reliquias. Entonces esto es nuevo respecto al anterior y luego si veis a los pies hay otra estructura también nueva que es lo que se va a denominar como nártex. El nártex era de espacio previo, o sea, está el patio, la entrada, y luego este espacio de aquí es lo que se va a denominar nártex, que va a permanecer durante también el románico y el gótico. Entonces este espacio estaba destinado a los catecúmenos, a los que todavía no se habían bautizado, también a los penitentes, que podían escuchar la liturgia hasta cierto punto de su desarrollo, pero no por completo. En este caso, como va a pasar también en muchos otros, la estructura interior, es decir, los intercolumnios que separan las naves que forman la estructura basilical, están compuestos a partir de columnas. Bueno, esto es una reconstrucción tal como sería la original, a color, a diferencia de la anterior. Todos estos intercolumnios, bueno, también en esta parte, esos intercolumnios estarían compuestos por columnas reaprovechadas de otros edificios paganos que han perdido su uso. Ahora veremos una diapositiva de cómo se supone que sería el interior. Este es un relieve, un relicario de marfil del siglo IV que se conserva, que nos describe cómo era el espacio destinado a las reliquias de San Pedro. Era muy parecido a lo que se conserva hoy al Valdarquino de Borromini, que está compuesto por esas cuatro columnas de origen o de estilo salomónico, que recuerdan a las columnas torsas que se prescriben y tenían que estar en el templo de Salomón, según el Antiguo Testamento, en crónicas siempre ello se describe. Y debajo de ese Valdarquino estarían las reliquias. Y luego todo el espacio de la exegra, ese semicírculo que veíamos detrás, estaría destinado al clero en las celebraciones litúrgicas, que es lo que estamos viendo aquí en este encarnito de marfil. Bueno, este es un dibujo italiano del siglo XVI de cómo sería ese patio. Hubo muchos peregrinos que nos han dejado sus descripciones de qué veían cuando ellos llegaban hasta aquí. Una de las más importantes es la descripción que ha dejado San Paulino de Nola, escribiendo a su amigo Pamaquio en una de sus cartas. Entonces nos dice, es un placer detenerse en la contemplación y alabanza a tan gran trabajo, porque no hablábamos aquí las obras de un hombre, sino las obras divinas realizadas a través del hombre. Qué espectáculo tan gozoso exhibió para Dios y sus santos ángeles a partir de esto, como dice el dicho, una rica provisión suya. La espaciosa iglesia está completamente abierta. Desde lejos brilla la tumba apostólica que atrae la vista y la alegría de los corazones de quienes entran. A través de un vestíbulo se pasa a un atrio brillante, donde una cúpula rematada con latón sólido adorna y sombría un cántaros del que brotan arroyos de agua para nuestras manos y rostro. Rodea las boquillas de agua con cuatro columnas, decoración apropiada a la entrada de una iglesia, reflejando en el exterior lo realizado dentro por el misterio de la salvación. Por la fe única de los evangelios he sostenido también el templo de nuestro cuerpo. Y dado que con la gracia que renacemos brota de ella y Cristo en quien vivimos se revela en ella, una fuente de agua que brota de la vida eterna, nace en este lugar para nosotros, en las cuatro columnas de la vida. Nos llega por dentro y se agita en nosotros. Si pudiéramos decir tan solo o merecer sentir que tenemos un corazón ardiente en el camino que se entiende cuando Cristo camina por nosotros. Lo que está describiendo San Paulino es precisamente la vista de esta fuente que tenéis ahí en el dibujo y que aparece también en este otro testimonio, en este otro grabado, de, pues en este caso, un conjunto de peregrinos que ha acudido a venerar las reliquias de San Pello. Y donde aparece esta fuente, de la que queda una, digamos, representación actualmente con esa piña y esas aves del paraíso que se supone representan precisamente el paraíso. Este es otro grabado donde se reflejan las iglesias de Roma, a donde los peregrinos acudían con mucha afluencia, como podéis ver ahí. Y San Pedro es justo la que está aquí debajo y se ha representado incluso al propio San Pedro. Es un testimonio de la importancia que tenían, pues en este caso, en el siglo XVI, las peregrinaciones a las iglesias más importantes de Roma. Este es un fragmento para ver más cerca, que también nos deja cómo era el estado de la Basílica de San Pedro en el siglo XVI. Entonces, todos estos testimonios gráficos nos ayudan a recomponer, a reconstruir lo que sería el San Pedro antiguo antes de la imagen previa. Esta sería la imagen interior, supuestamente, como era el San Pedro original. Como veis ahí, se aprecia muy bien la división de las naves y también, pues os señalo, esas columnas que aparecen ahí son todas provenientes de edificios paganos que ya no tienen ningún uso. La siguiente iglesia importante en Roma, en estos tiempos, va a ser la de San Pablo Extramuros. En este caso, está construida en torno a los restos de San Pablo y se denomina Extramuros porque estaba fuera de las murallas de Roma. Como decíamos el primer día, normalmente las catapumas y los enterramientos se colocaban en los extrarayos de las ciudades y así pasaba también con la tumba de San Pablo. Estos son los restos después de uno de los incendios, a partir de un dibujo de Giovanni Battista Piranesi, un gran medutista del siglo XVIII, porque tampoco nos queda nada. De la construcción original de Constantino se cambió después a otra remodelada por Teodosio I, que quiso hacerla mucho más grande y después de sufrir un incendio al siglo siguiente, en el 1823, así quedó tras ese incendio, pues lo que nos queda hoy es de nuevo una reconstrucción de lo que fue realmente San Pablo Extramuros original. Las otras grandes construcciones que manda a realizar Constantino van a estar situadas en Tierra Santa, en Jerusalén. Después de la peregrinación de su madre Santa Helena a Tierra Santa, después de la experiencia al encontrar incluso los restos de las cruces en el Calvario, Constantino manda cartas al obispo de Jerusalén para que se construyan aquí las basílicas más grandes y con los mejores materiales posibles para venerar y honrar los lugares donde estuvo el Señor. Destaca la Iglesia de la Natividad, que es la que estamos viendo aquí, que tampoco se conserva en su originalidad porque fue sustituida en el siglo IV por el edificio actual. Lo que sí que se conserva son algunos restos que han permitido hacer reconstrucciones como esta y que, como veis, pues es muy parecido a lo que hemos visto en el caso de San Pedro. Digamos que el lugar que se venera, el lugar del nacimiento donde está la Bruta de Belén, correspondería a la parte octogonal y luego se desarrolla el espacio basilical con su nartes y con su pórtico hacia los pies, que es la tónica más frecuente. Esta es una reconstrucción ideal de cómo sería el centro, en este caso lo estamos viendo al revés. Lo que sería el portal de Belén estaría colocada aquí abajo, la Bruta, donde está el lugar donde nació Jesús. Aquí se ve mucho mejor en esta sección transversal. Vista desde arriba, donde se aprecia esa estructura basilical y el lugar a honrar, el importante, colocado en la cadena. Esta es la reconstrucción en planta, de cómo sería con añadidos ya posteriores, como es esa especie de clauso que aparece al otro lado. Esta es otra reconstrucción en planta, para verla con más claridad. Y estas serían pues las reconstrucciones posteriores, desde la parte original, o sea, la parte original, que sería esta que hemos visto, y todas las remodelaciones posteriores, con ese muro en negrita, que son las ampliaciones de Justiniano tiempo después. Porque lo que se pretende siempre es engrandecer estos lugares santos con el paso del tiempo lo máximo posible. Este es el interior, mira. Esta es la basílica, lo que hay en la parte superior, que es ortodoxa. Y luego, esta es una imagen muy bonita que he traído porque, bueno, siempre nos lo cuentan, pero es que hay que hacerlo realmente. Para entrar a Belén hay que abajarse, hay que llevar poca cosa colgada, porque si no uno no cabe por la puerta, y es muy bonita la entrada a la Bruta de Belén, o sea, la basílica natividad por esta puerta, porque digamos que reproduce en cierto modo para el peregrino ese abajamiento, la kenosis de Cristo, y el hacerse pequeño y hombre como nosotros en el pesebre. Este es un cuadro muy bonito que he encontrado del siglo XIX con la Bruta de la Antigua con los franciscanos, que son los custodios de Tierra Santa, que hoy en día la siguen custodiando. Aquí tenemos un testimonio. Este es el lugar donde está la Bruta, donde está el lugar donde estuvo el pesebre, y creí que tenía otra imagen más de cerca. Bueno, lo que veis ahí es como una especie de espejo donde hay un huequito, pues ese es el lugar donde estuvo colocado el pesebre donde nació Jesús. Es un espacio muy pequeñito, así que pues invita directamente solo por las dimensiones del lugar al recogimiento, a la adoración y a la veneración del espacio. El siguiente lugar importante a Jerusalén es, lógicamente, el Santo Sepulcro. Santa Elena visita el lugar durante su peregrinación y encuentra incluso, como os decía, restos de las cruces y del Monte Calvario. Fue construida, comenzaba a construir en el 325, este es su estado actual, después de las numerosas remodelaciones y ampliaciones que ha sucedido con el tiempo, y fue consagrada en el 336. Realmente, el sepulcro de Cristo tendría una forma, pues como eran las tumbas en aquella época, es decir, una tumba horadada en la roca, con la entrada orientada al sol naciente, que luego después, para hacer la construcción, se erigió encima una especie de túmulo piramidal, que es lo que hoy compone la rotonda o la anástasis, y después se realizó toda la construcción en todo el periodo. Entonces, según parece, según nos da la sensación en las películas y demás, parece que hay una gran distancia entre lo que es la tumba de Jesús y el Monte Calvario, pero realmente la distancia es absolutamente mínima. De hecho, los dos espacios están recogidos en la Basílica del Santo Sepulcro. Este es el plano, después de todas las remodelaciones posteriores, lo que es el núcleo, es esta zona de aquí, donde se vuelve a repetir la estructura, es decir, aquí está el Santo Sepulcro, y luego todo lo demás es el espacio litúrgico desarrollando, y aquí es donde está el Bólgota, en esta zona de aquí. Entonces la distancia es muy pequeñita, y como os digo, queda todo recogido incluso en la misma, en el mismo espacio. Este es otro plano, más anterior en el tiempo, de cómo fue más cerca de la época original. Ahí tenéis la fecha de 335, entonces así sería más o menos cómo quedaría en tiempos de Constantin, aproximadamente. El edículo, que es donde está la tumba, y ahí es donde está el Bólgota. Aquí se ve muy bien cómo el espacio es muy corto. Esta es ya una remodelación posterior del 2009, después de una de las destrucciones, que es lo que se indica ahí. Y este es un plano en griego que he encontrado bastante curioso, con todas las dependencias y la descripción de todo lo que se genera en torno a la Basílica del Santo Sepulcro. Tengo aquí justo la distancia, el Calvario y la Anástasis, que están entre sí nada más que tres metros. Entonces, en estos espacios, en la Anástasis del Calvario, se desarrollan distintos actos, pues desde procesiones hasta liturgias, o sea, oraciones litúrgicas, o celebraciones de misa, luego está también la Capilla de la Magdalena, se van ampliando capillas y lugares de culto, porque la afluencia de peregrinos es tan grande que así de este modo, pues todos pueden optar a tener alguna celebración en este sacro recinto. Aquí tenéis otro mapa con otra de las ampliaciones, y este es el perfil. Ahí tenéis perfectamente situada la tumba de Jesús, y lo que es la parte del Golgota. Y luego, pues también ayuda a hacerse la composición del lugar. También el Golgota tampoco era una gran montaña, era una montaña que no era muy alta. Entonces, una vez que uno viaja a Tierra Santa, pues luego, a la lectura del Evangelio, cobra toda una luz distinta. Esta es la grieta que se supone, pues, se abrió en el momento de la muerte de Jesús, se conserva, no puede bajar, y ver la grieta abierta, que es muy emocionante. También, este es un grabado con el edículo, tal y como estaba en el siglo XIX, cuando había una imagen, ahora veis otra imagen. Este es el interior del edículo, aquí es donde estuvo el cuerpo de Cristo, y se puede entrar, pues, muy poquita, muy poquita gente, y también es un lugar, pues, muy, muy emocionante de visita. Y esta es una imagen de cómo se puede llegar a poner ahora esta zona, en este caso, en una celebración, en la procesión de las velas en torno al Santo Sepulco. Y es una vista desde arriba de lo que es la cabecera de la iglesia. Entonces, es un lugar para la particular, porque, bueno, yo no me quedo muy claro, pues, supone las llaves, las tienen los árabes, y cada espacio está custodiado por una de las comunidades. O sea, es Toledo, pero de verdad, sí, ahí sí que están las tres culturas vivas. Lo que tiene es que pertenece a los árabes, pero el culto hay que darlo a unas horas concretas, porque lo de la estatus quo es por eso. Y dentro de las construcciones posteriores, lo que hay son zonas diferentes, pues, que son, una de los cristianos católicos, o de los coctos, o de los etíopes, pues, hay mucho rincón en el centro de los centros de Púrculo. Cuando tú tienes a dar una vuelta por allí, y ves, pues, unas zonas quemadas, y, pues, pues, muchas velas en Bruselas se le han quemado ya muy pobres y no podían reconstruirlo. Es una parte posterior de donde está, justo donde estamos aquí a la derecha. O sea, muchas cosas, mucho, puestas mucho para abajo, para arriba. Pero luego hay que hacer, la procesión a la misma hora, tiene que durar la misma Eucaristía al mismo tiempo, yo cedé la misa en Santos de Púrculo, y tenía que durar la misa 45 minutos, no podía durar más. O sea, entonces, es lo que hay mucho, ¿no? O sea, pues, pero pasa con muchos sitios, o sea, en la misma Basílica de Belén, el lugar del nacimiento de Jesús no es católico, entonces tenemos una zona que es católica dentro de la Basílica, pero otra zona, ¿no? Y así funcionan todos. Pues, lo siguiente que veremos es el templo paleocristiano y bizantino. Bueno, realmente lo que hemos visto hasta ahora es paleocristiano, ¿no? Pero, porque paleo significa muy antiguo o lejano del tiempo, es decir, los primeros templos cristianos. Y luego veremos a ver qué es lo que distingue el templo paleocristiano. El santo sepulcro que hemos visto después se incluye en otras iglesias que se van a ir construyendo posteriormente. Por ejemplo, San Lorenzo de Mulán, que fue construido en el 378 y que es muy parecida a lo que hemos visto en el santo sepulcro. En este caso, la cabecera aparece cuadrilovulada, el espacio cuadrangular que hay a los pies es muy similar y muy parecido. Y también sufrió varias fases en su construcción, lo que hoy queda pues no es tal y como se construyó en original. En cuanto a la educación de San Lorenzo, se dedicó al marzo de San Lorenzo, pero también se debe a que uno de los obispos que mayormente participó en la construcción de esta iglesia de San Lorenzo de Milán se llamaba Lorenzo de Milán. Entonces, este es el aspecto actual, como veis, pues nada poco tiene que ver con lo que sería en original. Hubo numerosos incendios porque la mayor parte de estas construcciones tenían la techumbre de madera y estaban hechas con materiales bastante pobres y humildes. En estos primeros siglos de andadura del cristianismo, en estos primeros años, entonces los incendios normalmente eran lo que mayormente las destruían. Y la obra que vemos ahora, pues el resultado del siglo XVI y también de restauraciones posteriores en el siglo XIX. Lo que sí que se ha podido distinguir, pues son esos cimientos y queda como vestigio la influencia que tuvo ya en la propia Italia la construcción y la modalidad edificatoria del Santo Sepulca. Esta es la vista desde atrás, donde se ven muy bien las distintas fases de la construcción. Los cimientos no, que sería el original, pero sí la reconstrucción posterior en el siglo XI-XII, que es la parte románica que se ve en ladrillo rojo, y luego después la del siglo XVI, sobre todo la cúpula y la fachada es la que correspondería a la restauración de los siglos XIX y XX. Y este es un mosaico que está en el interior, que este es del siglo IV, donde lo que estamos viendo es un poco eso que hemos visto en otras sesiones, otros cursos, y es la representación en los primeros mosaicos de Cristo como un éfego clásico y verde, como si fuera un Apolo con ese disco solar que veíamos en su día como provenía de las maocripeatas, de esas imágenes con los rayos solares de Apolo, y las imágenes circulares que aparecen también en los escudos, que luego quedaría como reminiscente de las imágenes cristianas, y de ahí vienen los nimbos actualmente. Rodeando de los apóstoles con la traditio leís, que por eso lo he puesto ahí, es Cristo Juez, y la traditio leís que es la transmisión de la nueva ley en el Evangelio, representada con esos rollos de papel que aparecen en primer plano. Esta es la imagen del interior tal y como se conserva actualmente, ya como os decía, del siglo XVI. Este es un detalle del interior, aunque no corresponda a esta época, pues también es interesante verlo como se ha ido conservando con el paso del tiempo, a pesar de las destrucciones no se deja y se abandona, sino que se cuida el espacio y se sigue reconstruyendo. Y este es un hallazgo muy curioso, esta es la Iglesia de Santa Tecla, que también está en Milán, que está justamente frente a la Catedral de Milán, y es también un testimonio muy antiguo, cuyos cimientos fueron encontrados ya, alguna parte de ellos, durante la Segunda Guerra Mundial, en 1943, pero después fue con la construcción de una niña de metro, la que lleva el volvo de Tulán, con la que se descubrieron el resto de las minas de la Iglesia de Santa Tecla. Santa Tecla que es una mártir, que según cuenta su historia llegó a predicar con San Pablo, es patrona de Tarragona, porque predicó también España, según cuentan las crónicas que se han conservado. Y lo que tenemos es, igual que cuando subimos desde la Estación de Sol en cercanías, que hay como una especie de cristalera con unas piedras y unos restos, pues lo que hay ahora es lo que se ve en la Estación de Metro, guardado de los cimientos de la Iglesia de Santa Tecla. Entonces lo que veis aquí es la estructura de la Iglesia, que como os recuerdo lo que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, San Pedro. En la cabecera estaría la zona de veneración de las reliquias de la Mártir, y luego la estructura basílica. Esto es el bactisterio, este círculo de aquí, que sí que se conserva todavía, pues está en color rojo, y que está justamente enfrente de la actual Catedral de Milán. Y lo que queda ahí, pues es el pavimento original de la Basílica, que los restos que quedan están bastante bien conservados. Y como os digo, pues fue un encuentro, un hallazgo fortuito por las obras del metro cuarentano de Milán. Ahí tenéis la vitrina juzificativa y la gente que entra al metro y que ve los restos. Estos son fragmentos de las pinturas que se conservan, no sabemos a qué pertenecen, si es solamente decoración geométrica, si pertenecen a las vestiduras de algún personaje representado, porque será lo más probable, que son los únicos restos que nos quedan, y que tienen mucho que ver con el tipo de pintura que se venía dando en el Imperio Romano, y que veíamos también en su guía. Y luego, el modelo de la Anastasis de la Rotonda de Santo Sepulcro llega incluso hasta Colonia, hasta Alemania. También hasta allí se pueden encontrar algunas iglesias que reproducen ese mismo modelo, con una estructura un poquito más compleja y elaborada, como es este caso, donde aparece una onicana desde los pies, pero que tiene una cabecera aquí semicircular, y al otro lado tiene una estructura rectangular. En cualquier caso, lo que es el núcleo de la construcción recuerda mucho al Santo Sepulcro, y es un testimonio de cómo esa tipología, aun estando en el siglo IV, donde todo tarda más en llegar de un sitio a otro, se va extendiendo por la relevancia que tiene un lugar como el Santo Sepulcro. Luego, aparte de estos ejemplos, de esta influencia, he traído una serie, bueno esto es exagerado desde fuera, para que veáis que ya es bastante distinto, es un ejemplo, como lo que veremos en la siguiente sesión, de cómo es el románico en este caso en Alemania, que es un poco distinto a lo que veremos en España o en Inglaterra, porque en cada lugar, pues a partir sobre todo del románico, se van haciendo cada vez más patentes las diferencias locales por influencias diversas. Y este es un resto de la estructura original de San Gereón, que sí que se conserva en el ábside. Y bueno, esto es la cúpula tal y como es ahora, ya en estilo gótico. Lo que es el centro de ese círculo original, pues ahora está cubierto así de hermoso. Y como ahora no veo la diapositiva que sigue, pues entonces me sorprende lo que sigue después. Bueno, esta es la visión del órgano y también todo el perímetro del interior, ya como os decía, estilo gótico en mayor medida, aunque se va viendo también la evolución desde las partes de abajo, más tendiendo a poner el manifiesto que fueron hechas en el románico y se van haciendo más cercanas al gótico a medida que ascienden, porque toda obra se empieza por los cimientos. Y bueno, ahora traigo una serie de ejemplos curiosos en cualquier caso también, no solo por la tipología a la que atienden, sino también por los lugares donde han sido construidos. Aquí tenemos la Basílica de San Juan en Éfeso, que es, junto con el apóstol Guillén de Constantino, que no queda nada, que ahora hablaré de él, el origen de lo que será la planta de Cruz Griega, que es uno de los modos más utilizados sobre todo en la iglesia oriental. Y en este caso, lo importante de toda esta planta son estas cuatro columnas de aquí, que es donde está situada la tumba del apóstol San Juan. Como sabemos, San Juan no murió mártir, sino que murió en Éfeso, y se supone que sus restos están en esta iglesia. Aunque veáis la planta así de bien reconstruida, pues apenas queda nada realmente. Esta es la reconstrucción que se ha podido hacer, ya con las ampliaciones correspondientes de Justiniano, la reconstrucción que se ha podido hacer a partir de los hallazgos. Esto es lo que queda de la Basílica de San Juan en Éfeso. Esta es la entrada. Esta es una de las zonas que hemos visto antes de construidas en planta. Nada más que queda esto. Y lo que sí que se ha cuidado un poco más y se conserva un poco mejor, es la zona correspondiente a la tumba que vamos a ver ahora. Y como veis, pues aquí se aprecia muy bien como también se han utilizado en este caso columnas de otros edificios de origen pagano que habían perdido ya su uso. Esta es una reconstrucción. Como se ve, hay partes que se aprecia como sí que son originales y otras que se han reconstruido, como las del fondo, sobre todo en época posterior. Y esta es la zona correspondiente a la tumba y a la cabecera semicircular que veíamos en que los pies de la iglesia estarían en este sentido y tenéis el nombre de San Juan Evangelista. Se supone que ahí están sus restos. Y los espacios siempre semicirculares en torno, además de favorecer el tránsito de los peregrinos, también estaban destinados a las deludaciones litúrgicas. Luego he traído esta otra iglesia, que es una iglesia de tipo de planta centralizada, es decir, ni es de Cruz Riega, ni de Cruz Latina, ni tampoco planta basílica, sino que es centralizada, es decir, en torno a un poligonómicamente. Y es la iglesia de la Teotocos en el Monte Galicín. Y la traigo porque a los pies justamente de esta iglesia de la Teotocos, como decíamos antes, la madre de Dios en el nombre Teotocos, pues a los pies de esta basílica está la fuente donde Jesús habló con la samaritana. Porque los samaritanos reunían junto a Dios en un templo que ellos construyen en el Monte Galicín, porque después de la deportación a Babilonia y los demás periplos del pueblo judío, pues ellos se separan de lo que diríamos la religión oficial. Y según algunas prescripciones que ellos contemplan en el Evangelio, en Génesis, también en el Deuteronomio, construyen su propio templo en el Monte Galicín. Y justamente aquí es donde el emperador Zenón, para dar gracias a que había logrado sofocar una revolta de los samaritanos, construye esta iglesia, de la que no queda absolutamente nada, eso sí, para honrar a la Madre de Dios, a la que considera intercesora en esa victoria. Y es una iglesia que tenía como particularidad que estaba emburallada para evitar precisamente el ataque de los samaritanos, aunque luego después fue totalmente destruida durante las invasiones árabes en la zona en el siglo XVII. Así que de esta no nos quedan ni tan siquiera las ruinas. Luego he traído esta, muy interesante también, que es la iglesia de los apóstoles, profetas y mártires, que está en Gerasa, en Jordania, que es el lugar donde Jesús libera a un demoniado y todos los demonios van a parar a una piedra de cerdo. Pues justo en esa zona, en Gerasa, es donde se construye esta iglesia de los apóstoles, profetas y mártires, en el siglo VI. Y en este caso estamos viendo muy bien cómo era el esquema de planta de cruz griega, que será la que pase después a gran parte de la cultura oriental. Actualmente tampoco se conserva y el origen de esta planta lo tendríamos en una de las primeras construcciones de Constantino, que tampoco queda en Nara, que es el apostoleion, que es el lugar que él se construyó como tumba. Entonces esta es la reconstrucción que se ha podido hacer a partir de las descripciones, porque después fue convertida en Mequita en el siglo XV y después ha surgido numerosas remodelaciones, de manera que como iglesia ya no queda nada. Y lo que conocemos realmente es por la descripción de Eusebio de Cesarea en la vida de Constantino, que no me he traído hoy para poderla leer, pero describe que era un lugar muy lujoso, que era un lugar que estaba bellamente decorado con mosaicos, con pan de oro, con columnas y que lo que quería Constantino, de ahí la planta de cruz, que no habíamos visto nada más que hasta ahora, y de aquí pasa a San Juan en Éfeso, es que quería ser enterrado bajo el signo de la cruz que había descubierto su madre Santa Helena y que era el signo de la cristiandad, que él se había acogido después de la imposición de la religión cristiana en el imperio como religión oficial. Entonces está dedicada a los santos apóstoles porque hizo traer reliquias de los apóstoles aquí y porque también quería descansar rodeado de los restos de algunos de ellos, pero después, al final, los restos mortales de Constantino se trasladaron a una basílica aledaña y se dejó en la apostoleía únicamente para generación de las reliquias de los apóstoles. Esta es una reconstrucción, según este libro miniado, de cómo sería enalzado esta iglesia construida, mandada a construir por Constantino, y esta es una imagen de la procesión a la hora de traer algunas de las reliquias de los santos apóstoles al apóstol de Dios, cuya reconstrucción vemos al fondo. De esta forma, a través de estos testimonios de épocas en las que sí se conservaba el edificio en pie, nos hacemos una idea de cómo eran las cubiertas, porque es fácil reconstruir la planta en base a los restos que hayan podido quedar, pero las cubiertas y el alzado es más difícil. Entonces, el testimonio que nos queda para ello es el de las pinturas, como en este caso. ¿Y luego qué hora es? Las ocho y veinticinco. Bueno, pues, es que va a quedar un poco esto a medias. Entonces, como ya llevamos un rato, podemos seguir con el monacato y el arte bizantino, o para que haya un continuo más seguido, dejarlo aquí y continuar el próximo día. Si queréis, entonces, empezamos el próximo día por el monacato, que es una historia también muy bonita de conocer, cuáles fueron sus orígenes y cómo se desarrolla la arquitectura, y empezamos por ahí el próximo día, y así nos de tiempo a asimilar estos primeros pasos de la arquitectura.